El Sistema Nacional de Cuidados está integrado por diferentes organismos. Si bien el Mides tiene la presidencia, digamos, lo que es la Secretaría de Cuidados, es un sistema interinstitucional y de respuestas variadas para situaciones de dependencia. Entendemos a la población objetivo, las personas que están en situación de dependencia, son los niños pequeños, las personas que por una situación de discapacidad se encuentran en una dependencia, o los adultos mayores. En ese sentido hay diferentes organismos que tienen competencias y también las personas que cuidan son población objetivo del Sistema de Cuidados. ¿Por qué? Porque acceden a través de este sistema a un proceso de formación para mejorar la tarea que realizan y también la formalización del empleo, un empleo que ha estado invisibilizado por años, adjudicado naturalmente hacia las mujeres y que hoy en día se está regularizando a través de la inscripción en el BPS, se está profesionalizando a través de los cursos de formación y se está llegando también a las familias que tienen mayores dificultades para tener un desahogo en la carga de cuidados de las personas con dependencia que están a su cargo. Así que, bueno, sí, importantísimo el 0800 1811 para las consultas del Sistema de Cuidados o asterisco 1811 o dirigirse a las oficinas territoriales y acá en Libertad los días que viene la compañera a atender los lunes en el BPS. También en lo que tú decías de la capacitación, se está trabajando con la UTU local para que se puedan brindar los cursos también. Sí, por suerte en el departamento ya tenemos a través de un convenio que realizó el Sistema de Cuidados en línea FOP y con UTU, los cursos de formación para la dependencia. Las personas que trabajan como asistentes personales en este momento en San José van a recibir la formación a través de UTU. Tenemos dos cursos funcionando actualmente, ya están para terminar, uno en San José y uno en Ciudad del Plata. Y bueno, esperamos también tener las coordinaciones con la UTU para poder tener acá en Libertad un curso para asegurar también a las personas que están trabajando acá, bueno, que puedan tener la formación acá. Así que notable, es la pata pública de la formación, para nosotros notable que se dé de esa manera. ¿Cómo se ha dado en San José la respuesta al Sistema de Cuidados, la inquietud, bueno, personas que quizás ya estén hoy contempladas por este sistema? El Sistema de Cuidados está en un desarrollo ya pleno a nivel nacional, o sea, tiene todos los servicios ya en ejecución, en San José venimos como en esa línea también, y trabajando para poder concretar algunos servicios que, bueno, que todavía no hemos podido concretar, como es, por ejemplo, el Centro Diurno para Personas Mayores, que estamos trabajando para poder concretarlo en San José, y la cobertura que complementa los servicios de cuidados en primera infancia, como son los centros siempre, que son iniciativas que se realizan entre los sindicatos y las empresas para el cuidado de niños, de trabajadores, y bueno, que acá también venimos trabajando en San José y en Ciudad del Plata, y que también si hay interés de libertad de algún sector sindical que quiera y que tenga también la voluntad de alguna empresa de trabajar en esta línea, son servicios de cuidados para niños, así que, bueno, también se puede trabajar en estas iniciativas.